Bueno, mire, esto es realmente un gran avance a favor de la libertad religiosa, porque continúa con la línea del fallo de Mejian, de la Corte Suprema de Justicia, donde se reconoció entidad y por ella necesidad de protección a los sentimientos religiosos, porque la libertad de expresión no es un derecho absoluto. El disenso intelectual no puede dar derecho a lesionar a los terceros. Y en la sentencia se reconoce, es muy importante, el poder de policía del Estado en materia de libertad de expresión. En este caso concreto, digamos, se convalidó la legitimidad de la orden de retiro definitivo de la obra de las instalaciones públicas, sobre la base de lo que informó el INADI, que también es muy importante, su intervención, de que el INADI dijo que no parece posible compatibilizar, conciliar la posibilidad de atacar y ofender elementos a los personajes y símbolos de las creencias religiosas y en tanto variante de la libertad de expresión y a la vez abogar por la tolerancia, la convivencia y el respeto a los demás. Porque imagínese si a una estrella de David le ponen una esvástica encima. Claro. Entonces, acá hay que distinguir el disenso intelectual. Usted puede disentir, nadie puede darse por ofendido porque alguien niegue intelectualmente un dogma de fe, etcétera, etcétera. Pero ellos se han apropiado de una imagen que venera, es sagrada para la Iglesia, ¿no es cierto? Y la han burlado, la han ridiculizado, por lo menos la han instrumentalizado. Es decir, usted le puede dar la interpretación que quiera, pero la instrumentaliza. Es interesante lo que usted señala en materia de todo lo que es demostraciones o discursos, como se conocen como discursos del odio, no porque esto alguien esté hablando de odio en sí, pero sino como ciertas expresiones que están lesionando la libertad de expresión y hasta donde prevalece la expresión y hasta donde eso no choca con otros derechos, ¿no? El derecho del culto y que se lo preserve. Y bueno, por eso es la tarea que le corresponde armonizar al Estado, porque la libertad religiosa con estos ataques, estas ofensas, se ve afectada, ¿no es cierto? Entonces, porque nadie tiene derecho a ofender en los sentimientos religiosos o en las creencias de los demás. Esta resolución de quitar a la Virgen con el pañuelo verde, justamente la toma, la realiza un juez. ¿Qué argumento expone justamente este juez? Y bueno, justamente concilia, trata de llevar a una solución armonizadora de los eventuales derechos constitucionales que pueden estar en pugna. Por un lado, la libertad religiosa que se ve afectada cuando se atacan los sentimientos religiosos de los demás. Exacto, sí. Es el juez federal Esteban Furnari, ¿eh? Sí, sí, sí. A cargo de juzgado contencioso administrativo número 10. Allí recayó esta denuncia. Por un lado, entonces, prevé la libertad de culto versus la libertad de expresión. Claro, pero lógicamente la libertad de expresión tiene límites. Esos límites están establecidos en la Constitución Nacional... Sí, en los primeros capítulos. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que el artículo 12 dice que la libertad de expresión, aparte de estar sujeta a la responsabilidad penal, ulterior y civil, puede sufrir limitaciones en tanto sea necesario para resguardar el derecho de los demás y el orden público. Ahora, ¿a qué tendría que haber habido un Estado presente manifestando que esto lesionaba un derecho constitucional? Porque, más allá de la Convención Americana, la que nosotros suscribimos en 1994, con justamente la reforma de la Constitución, ya de por sí el tema del respeto al culto estaba contemplado por nuestra Constitución. Por supuesto, por supuesto. Y en el fallo es Mejian, que es de 1992, se señaló esta circunstancia. Sí. Pero bueno, el Estado permitió que esté esta muestra, la curadora de la muestra salió a hablar diciendo que hay censura. No, no hay censura, no. El Estado es el que ordenó ahora el retiro en ejercicio del poder de policía y el juez ha convalidado esa orden de retiro. Y a su vez, hasta que se materialice esa orden, dispuso esta otra medida cautelar. Pero la Secretaría de Derechos Humanos indicó en sus comunicados que había sido sorprendida en su buena fe porque si hubiera conocido la obra, lo hubiera objetado de antemano. Porque ellos firman un reglamento cuando van a hacer la muestra de que no... se comprometen a no generar situaciones que alteren el orden público. Claro, 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 se entiende. Y esta situación altera el orden público, porque no se puede ofender a los demás. No se puede ofender en las creencias más íntimas de las personas. Si alguien pasa por una iglesia y se hace la señal de la cruz, entonces, válidamente, otro se puede reír de él. No, porque le ofenden sus sentimientos religiosos. Sí, sí, sí. Y si alguien no quiere creer, yo no me puedo reír de alguien que no crea en Dios. No lo puedo mofar porque no tiene creencia. Absolutamente. Gracias.